Para celebrar nuestra independencia del Perú Claro que sí, ¿qué preguntas habrán hecho? No lo sabemos Por ahí se habrán respondido, ¿no? Dándonos la curiosidad de poder saber Así que vamos a ver esta primera nota Vamos a verlo Gente de la Selva Pone Hoy estamos en la Plaza de Armas de Pucallpa Porque se está dando inicio a la ceremonia protocolar Por los 201 años de la independencia nacional Así que vamos a preguntar a la gente ¿Cuánto es que sabe sobre esta fecha tan importante del país? Acompáñenme ¿Cuántos años cumple de independencia? 201 años 201 años, muy bien Ella se las sabe todas, ¿ah? Cuéntame, ¿tú sabes cuáles son los símbolos patrios? Eh, no Ya me estoy poniendo nervioso Vamos con otra, vamos con otra ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? ¿En qué año? No me acuerdo A ver, a ver, ¿qué pasó? No se acuerda Cuéntame, ¿tú sabes cuáles son los símbolos patrios? Todavía no, pero no Todavía no sabes ¿Cuándo vas? Mi amarga ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? No sé No se la sabe todavía Vamos con otra ¿Te sabes cuáles son los símbolos patrios? Te voy a dar una pista, son tres Sí, donde se está ese... Cuerno, creo ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿No? Símbolos patrios ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¿Tú sabes cuáles son los símbolos patrios? ¿Cuáles son? La bandera, el escudo, el himno nacional Muy bien El único que me ha sabido responder Cuéntame, ¿cuántos años está cumpliendo el Perú? La independencia del Perú el día de hoy 200 en año 200 fue un año ¿Y en qué año se declaró la independencia del Perú? Eh... 28 de... ¿De qué año fue? La independencia del año 1821-24 21, 21 ¡Bien! Su estrellita para él, ¿cuál es su nombre? Fernando Fernando Ahora cuéntame, ¿tú sabes cuáles son los símbolos patrios? El escudo La bandera y el himno Muy bien Leticia Leticia, cuéntame, ¿tú sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? El 28 de julio Beca 1821 ¡Muy bien! ¡Al toque! Su estrellita para ella, está perfecto ¿Cuáles son los símbolos patrios? ¿Qué significan los símbolos del escudo nacer? ¿Cuáles son los símbolos? ¿Cuáles son los símbolos? Ya, el otro es este árbol de... ¿Cómo se llama? ¿Robles? Ahí está... no, no Ah, no es roble... ¿Entonces qué? El... quinoa, creo ¿La? Quinoa, quinoa O la quina Ahí está quina, quina ¿Qué más? También está ese... cuerno, creo Cuerno, creo Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Cornocop Ahí está cornocop ¿Y qué significa la cornocop? No, por eso le dije El escudo nacional Está la vicuña ¿La vicuña es un símbolo patio? No El escudo nacional Lo que cantamos siempre El himno nacional La bandera Y la bandera, muy bien Su estrellita para nuestro amigo Leve Kevis 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 ¿Quién declaró la independencia del Perú? Ay, ¿cómo se llama? Es una broma, ¿verdad? Cuéntame, ¿tú sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? No ¿Cuáles son los símbolos patios? Novia ¿Quién cantó el himno nacional por primera vez? Mi amarga Lin, cuéntame, ¿en qué año se declaró la independencia del Perú? Eh, el año Ay, se me olvide Es que estaba ¿Quién declaró la independencia del Perú? Ah, José de San Martín Muy bien ¿Tú sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? No me acuerdo ¿Cuántos años está cumpliendo la independencia del Perú? Este, ay, ay ¿Quién declaró la independencia del Perú? ¿Es esta papaya? Este, Simón Bolívar, creo Simón Bolívar, creo ¡No! ¿Pero qué ha pasado? Simón Bolívar, creo Simón Bolívar ¿Es Simón Bolívar o no es Simón Bolívar? ¿Qué dice el público? No, es Simón Bolívar Nosotros nos vamos a seguir buscando ¿Cuáles son los símbolos patios? Es el himno El escudo Y no, el escarpela no es ¿Te falta uno? ¿Te falta uno? No me acuerdo Está por ahí La bandera La bandera, muy bien Y estas fueron las respuestas de la población ocayalina Algunos me han respondido bien Algunos no también Pero ustedes ya saben que nosotros siempre estaremos haciendo preguntas Y por ahí les vamos a estar siempre preguntando A ver si nos responden muy bien Conmigo será Hasta la próxima Soy Jacqueline Rodríguez Y nos vemos en la siguiente nota ¡Chau!